Vale, pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso vamos a reaccionar al nuevo trailer del Assassin's Creed de este año, que se llama Valhalla, la verdad que, joder, tenía muy altas expectativas al respecto, porque el Odyssey me ha molado muchísimo, toda la idea, y el hecho de que hagan algo así con la mitología nórdica, bueno, o Asatru, como lo queramos llamar, y todo el tema de los, de jugar en Escandinavia, y aparte parece que si va a poder ir a la Inglaterra, bueno, feudal, ¿no?, a hacer asalto de este tipo de cosas, pues la verdad que tiene una pinta espectacular, entonces vamos a arquetar el trailer, vamos a comentar nuestras impresiones, etc, etc. Lo que no me gusta de punto de partida es que sea cinemático, o sea, no porque no me gusten en general las cinemáticas, me parece algo guay de ver, en plan el ver un corto, todo este tipo de cosas, pero el hecho de que esté hecho con ordenador significa que no vamos a ver directamente cosas del juego, lo cual es un poco triste a la hora de revelar un juego, porque, pues a la gente que le mola ver estas cosas, pues supongo que le interesaría más, eh, tener algo más, eh, más, eh, tangible, ¿no?, por así decirlo, en fin, vamos a verlo, a ver qué tal. Es que parece una puta peli, tío. No, 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 no. Está guapísimo, eh. Dice, asesinan y matan sin piedad, sin compasión. Dice, asesinan y matan sin compasión. Sale como perdonan a una mujer y a su hijo. Bueno, también puede ser que esté dando el discurso una persona que justamente no sea... Dice, asesinan y matan sin piedad. Maldito. Vale, o sea, se ve que es el... el rey de Inglaterra y que está como mintiendo. War Parece que era un tal Ethel algo que eso nos ayudaría a orientarnos un poco por la época y 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 Sí, odio un 100%. Un viejo y un cuervo. Me corto una mano, tío. Amigo. Vale, a ver, el hecho de que se ha inscrito e insista tanto en el tema de una batalla, al fin y al cabo esto se nos está presentando una batalla, pues quieras que no, es reflejo un poco de que la franquicia pues va a seguir sin tirar tanto por ese estilo de asesinos que irá hasta el origins, pero bueno, parece que uno de los guerreros vikingos en medio de las batallas de las invasiones a los ingleses pues va a ser un asesino, entonces un poco curioso esto porque no sé hasta qué punto afecta la historia que entiendo los reyes feudales es que sería en plan del principio del feudalismo, ¿no? O sea, esta época puede que sea en torno al siglo IX, siglo incluso antes, o sea, esto es final, o sea, las armaduras que llevan son claramente del final de la época romana. De hecho, la bandera que se ha visto me recordará un poco, a ver si pilló el frame, o sea, se ha visto como una bandera que me recordará sinceramente, o sea, no va a ser, ¿no? Pero a la del imperio bizantino, tío. Entonces yo creo que todavía son, si no son todavía romanos, en fin, que es de esa época, ¿no? Claramente las invasiones vikingas y tal, pero no sé, podría ser perfectamente del siglo IX, no sé si dan más detalle en algún sitio. O sea, la cinemática está espectacular, no me malinterpretéis, ¿no? Pero, no sé, me deja un poco frío que sigan insistido tanto en el tema bélico, cuando, pues como digo, este es un juego originalmente de asesinos y tal. Al tío le han cortado la mano, me da a mí la sensación. No sé si la va a mantener. Pero bueno, se ve que han participado un montón de estudios en este juego, en el sentido de que son como 12 estudios. La verdad que tiene pinta que va a haber un trabajazo detrás del impresionante. En mi opinión, con que mejorasen el gran fallo del Odyssey, que era que las localizaciones sean muy repetitivas, aunque técnicamente estabas en un sitio distinto, los lugares serán iguales. Si mejoran eso, en plan de que los sitios sean distintos y tal, molaría mucho. Pero bueno, en principio, si va a estar a caballo entre Escandinavia o, yo que sé, Noruega e Inglaterra o la costa inglesa, por lo menos, pues ya debería haber suficiente variedad, ¿no? Pero bueno, es que esto claramente, o sea, obviamente son pues del reino de Wessex o no sé qué reino serán. Pero vamos, que las armaduras y todo el estilo, pues recuerda claramente al Imperio Romano, ¿no? O sea, que claramente puede ser de final de la época romana. Así que no sé exactamente, porque no sé hasta qué punto pueden hacerlo a histórico o quieren hacerlo a histórico. Lo que está claro es que hay mitología, eso es cierto. Dice que Odín está de su parte cuando ha aparecido el abuelete y se ha visto un cuervo. Yo he dicho, esto es Odín claramente. Y Odín, bueno, pues si está de nuestro lado, pues supongo que habrá algún tipo de mitología extra, como ya la había en el Odyssey, ¿no? Pero quizá como más integrada o que yo que se apoyes a un dios, un dios te apoya y tiene sus habilidades, cualquier cosa así. Visualmente es un paso a telecinemática. Supongo que la han hecho en casa, por decirlo, no ha hecho ningún estudio aparte. Es que, mira, es que yo diría que esta bandera es la del... ¿no? O sea, no se distingue mucho de la del Imperio Bizantino. No, o sea, nada se ha ido. Yo diría que es la bandera romana. Lo que pasa que es que el final de la época, la época romana, o sea, yo que sé, siglo V, pues creo que no habían empezado a invadir los vikingos. Creo que fue algo como mucho más tardío que el siglo IX. Y en el siglo IX ya estaban con los reinos fragmentados en Wessex, Essex y toda la movida. Aunque no lo sé seguro, yo que sé, tío. No sé si podemos ver el tráiler como en inglés. A ver si la gente dice algo en los comentarios. Porque, desde luego, no aclaran muchas más cosas. Supongo que será para que la gente le dé al coco. Es la era de los vikingos, ¿no? Entonces los vikingos pues empiezan a asediar en el... Asaltada por siglo 867, ¿no? Ragnar Lothbrok puede ser Ragnar el personaje principal, pero lo dudo mucho. O sea, claramente está inspirado en Ragnar Lothbrok. Y probablemente la jugabilidad o a nivel temático lo que quieran hacer es como lo que se hizo con God of War, pero quizá en un mundo todavía más abierto. Más Sandbox. Warriors Creed. No, claro, es que esto es lo que decía yo, ¿no? O sea, Assassin's Creed, pues el tráiler lo que vemos es más bien poco. Esto es más un Warriors. Parece que el rey va a ser el malo, ¿no? Al menos de primeras. O sea, como una razón para atacar, ¿no? Lo cual pierde todo un poco la lógica o el sentido de que los vikingos empezaron a atacar en busca de alimento, de tierras cultivables, de... No sé, un poco de supervivencia. Pero pinta muy guapo, o sea, en general, ¿sabes? A ver si enseñan algún tráiler... En principio llega a finales de año. Lo cual está bien porque normalmente los Assassin's Creed los sacan como por estas fechas. Bueno, en realidad no. No sé, igual en navidades estaremos jugando al Crusader Kings 3 y a este juego. En fin, chicos, a ver qué os parece a vosotros. Yo tenía muchas ganas de ver este juego. Lo único eso que esperaba ver algo más tangible, ¿no? Es la cosa. Nada más, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.